Hola, queridos espectadores. Hoy les traemos una noticia que ha sacudido las redes y ha dejado a todos con la intriga a flor de piel. Andercel y Kerem Bursin, la pareja favorita de la televisión, podrían estar enfrentando serios problemas en su relación. Acompáñennos en esta extensa cobertura donde descubriremos todos los detalles sobre esta situación que ha dejado a sus seguidores con el corazón en vilo. Desde que Andercel y Kerem Bursin comenzaron a trabajar juntos en la serie Love is in the Air, su química en pantalla ha sido innegable. La complicidad y la conexión entre ambos actores han trascendido la ficción, lo que ha llevado a muchos fanáticos a especular sobre un posible romance en la vida real. Sin embargo, los rumores de problemas entre la pareja han empezado a circular en los medios y a preocupar a sus seguidores. Las redes sociales han sido testigos de algunos cambios en el comportamiento de Andercel y Kerem Bursin en las últimas semanas. Publicaciones enigmáticas, fotos eliminadas y mensajes crípticos han alimentado la especulación sobre el estado actual de su relación. Los fanáticos más acérrimos han detectado un distanciamiento entre los dos actores, lo que ha generado ansiedad y preocupación en las redes. En una entrevista exclusiva con Andercel y Kerem Bursin, ambos actores han compartido su versión de los hechos. Ande ha mencionado la presión mediática como un factor que ha afectado su relación, mientras que Kerem ha señalado diferencias irreconciliables como la causa de las desavenencias entre ellos. Ambos actores han expresado su deseo de resolver los problemas y seguir adelante juntos, pero ¿será posible superar los obstáculos que se interponen en su camino? Los seguidores de Andercel y Kerem Bursin se han volcado en las redes sociales con mensajes de apoyo y ánimo para la pareja. La admiración y el cariño que despiertan en todo el mundo se han hecho visibles a través de publicaciones, comentarios y muestras de solidaridad. Los fans esperan con ansias noticias sobre el futuro de la relación de sus ídolos y se mantienen atentos a cualquier novedad que pueda surgir. La prensa del corazón ha seguido de cerca cada movimiento de Andercel y Kerem Bursin en busca de pistas que revelen la verdad detrás de los rumores. Fotógrafos y paparazzis han capturado imágenes de los actores por separado y se han preguntado si el distanciamiento es real o simplemente parte de la especulación mediática. ¿Será que la pareja está enfrentando una crisis real o se trata de un malentendido alimentado por el morbo de la prensa? Mientras tanto, los seguidores de Ander y Kerem continúan esperando con ansias una declaración oficial por parte de los actores. La incertidumbre y la incógnita sobre el futuro de su relación han mantenido en vilo a sus seguidores, quienes ansían una pronta resolución que les permita seguir disfrutando de la magia que ambos transmiten juntos en la pantalla. En medio de este escándalo en puerta, Andercel y Kerem Bursin han optado por mantener un perfil bajo en sus redes sociales. Ambos actores han limitado sus publicaciones y han evitado hacer declaraciones públicas que alimenten aún más la especulación mediática. Esta actitud de discreción ha generado aún más incertidumbre entre sus seguidores, quienes se preguntan si el silencio de la pareja es un indicio de que realmente están atravesando una crisis en su relación. Mientras el misterio en torno a la situación de Andercel y Kerem Bursin continúa sin resolverse, los fans siguen compartiendo teorías, análisis y mensajes de apoyo en las redes sociales. La expectación y la curiosidad por conocer el desenlace de esta historia de amor ficticia que podría convertirse en realidad han alcanzado su punto máximo. ¿Qué deparará el futuro para esta pareja tan querida por el público? A medida que se desarrolla este escándalo en puerta, la prensa del corazón y los seguidores de Andercel y Kerem Bursin permanecen a la expectativa de cualquier novedad que pueda arrojar luz sobre la verdadera situación de la pareja. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de emociones, opiniones y comentarios sobre este tema, demostrando el impacto que la vida amorosa de los famosos tiene en sus seguidores. En conclusión, la historia de amor entre Andercel y Kerem Bursin ha sido puesta a prueba por los rumores y las especulaciones que han circulado en los últimos días. La incertidumbre sobre el futuro de su relación ha generado un clima de expectación y ansiedad entre sus seguidores, quienes esperan con ansias una declaración oficial por parte de los actores. Mientras tanto, nos mantendremos atentos a cualquier desarrollo que pueda aclarar el misterio que rodea a esta pareja tan querida por el público. Hasta la próxima actualización sobre Ander y Kerem.